Tenemos en línea a Gustavo Ciampa, abogado laboralista de la Corriente 7 de Julio, que está con nosotros. Gustavo, Luis Lauge, ¿cómo andás? Luis, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Mirá, no tengo tanto tiempo, no quiero hablar de la Corte, no es que no quiera hablar, me encanta, pero digo, la Corte, hablamos del descreimiento de la política. Me meto en el tema de la reforma laboral y si querés hacer un comentario después de alguno de estos temas, lo hacemos. Estuvo la CGT analizando con el otro día en el acto del primero de mayo en el Club Defensor de Belgrano, abrió un poco una puertita ahí respecto de lo que tiene que ver con la reforma laboral y por los enunciados de la oposición que quiere hacer una reforma laboral y después tuvieron una reunión con Rodríguez Larreta y ahora nos encontramos con una declaración de Patricia Bullrich, precandidata a presidente, que dice en el foro de negocios Amchan Sumit 2023, donde estuvo Rosati, está toda la crema, ahí donde dice hay que hacer cambios para volver a números razonables respecto de la indemnización, es un pasivo brutal para todas las empresas, esas grandes, chicas y medianas, y dice hoy no es razonable la indemnización. Te tiré todo. ¿Pensás que va a haber una reforma laboral? ¿Es necesario? ¿Hay que hablarla o estamos perdidos? ¿Cómo es la cosa? Yo te cuento. ¿Sabés qué? Patricia Bullrich dijo además, de un ejemplo, dijo un trabajador con tres meses de sueldo, reclama una millonada más intereses y quiebra una PYME. ¿Sabés cuánto es la indemnización, digamos, para clarificar a la gente? ¿Sabés cuánto es la indemnización por despido que le corresponde a un trabajador con tres meses y un día de antigüedad? Porque en menos de tres meses no le corresponde. Un sueldo. Un sueldo. Un sueldo. No, no, por eso. Y no lleva intereses. ¿Sabés qué lleva intereses? Intereses lleva toda deuda que no se cumple en el momento que se tiene que cumplir. Claro. Si a un trabajador le tienen que pagar la indemnización por despido y no se la pagan y tiene que hacer juicio y el juicio le demora siete años, obviamente, al término del juicio, el empleador tendrá que pagar la indemnización por despido con malos intereses. Intereses que, en la Justicia Nacional del Trabajo, hasta... Escuchá que grave esto lo que te voy a contar. A ver. Hasta septiembre del año pasado, con la forma en que la Justicia Nacional del Trabajo aplicaba la tasa de interés, en siete años de juicio, que es un término promedio de la barbaridad que demora un juicio laboral, el crédito del trabajador se licuaba a un 33% de su valor real. O sea, el juicio laboral es una forma que utilizaban las empresas para licuar sus deudas. Yo lo tengo esto medido hasta en valor de kilos de asado, digamos, para no comparar con el dólar. ¿Cuántos kilos de asado compraba alguien con lo que le tenían que pagar? En el momento en que le tendrían que haber pagado. ¿Y cuántos kilos de asado puede comprar transcurridos los cinco, seis, siete años de juicio, con ese pago más los intereses, comprar un tercio? No, no, está horrible. Con lo cual, y esto, digamos, demuestra además que es falso lo que dice, digamos, lo de Bullrich de hacer, demuestra, o un desconocimiento absoluto, y hablar de lo que no tiene idea, o mala fe. Claro. O mala fe. Si conoce, es mala fe. Lo mismo, lo de la RETA, hablan de la industria del juicio. Sí, exacto. Mira, el año pasado, según la última estimación del INDEC, de marzo de este año, da que en la Argentina hay 3.400.000 trabajadores y trabajadoras no registrados. Sí. Que trabajan en negro, lo que más llamamos en negro, pero con relación de dependencia, no economía informal. No, hay un empleador, hay un suelo, trabajan para otro, 3.400.000, un 35,5% de la cantidad de asalariados. Sí. Cada trabajador o trabajadora en negro es un juicio. Tiene derecho a hacer un juicio. Claro. Para el cobro de una indemnización, sin considerarse despedido, que es equivalente al 25% de lo que se le paga sin registro, de lo que se le paga en negro. ¿Sabes cuántos juicios laborales se iniciaron en la Justicia Nacional del Trabajo durante todo el año 2022? 56.000. Si esto lo empezás a pulir, hay muchos juicios, hay que descontar casi 20.000 juicios, porque hay 18.000 que son contra resoluciones de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, son respecto de ART, no de empleadores. No son juicios laborales contra empleadores, o sea, las empresas no están desbandadas en esos juicios. Más, otros juicios que se consideran duplicados, 36.000 juicios contra empleadores hubo en la Justicia Nacional del Trabajo. Si esto lo llevas a nivel país, porque esto es Justicia Nacional del Trabajo, implica que hubo alrededor de 90.000 juicios totales laborales iniciados el año pasado. Esto es el 2,65% de los trabajadores que tenían derecho a hacer un juicio por estar en negro. Si a eso le sumás, los que tuvieron derecho a hacer juicio porque fueron mal despedidos, porque debieron considerarse despedidos, porque no se les pagan los adicionales, se deben pagar, porque no se pagan las zonas extras, porque están bajo empresas de servicios eventuales que en general son ilegales. No sé, todas las situaciones, menos del 2% de los trabajadores que tiene derecho a iniciar un juicio lo inicia. Es decir que la industria del juicio no es un problema o si lo es. No existe. ¿Sabés cuál es el problema? Yo veo que hay un problema. Que menos del 2% de las personas que tienen derecho a hacer un juicio es ejercer un derecho humano que es reclamar en la justicia, en el poder judicial, por el resguardo de los derechos de los que uno titular. Lo que es grave, lo que es el problema, es la resignación que está existiendo en gran parte de la población argentina, los trabajadores y trabajadoras, resignación de sus derechos. Esto tendría que preocupar a las autoridades. ¿Qué pasa? Que menos del 2% de la gente reclama cuando está vulnerado por sus derechos laborales. Claro, claro, claro. Esto es preocupante. Decime una cosa, Gustavo, porque no te quiero meter en un... Bueno, no te quiero meter en un lío, vos sos un tipo que habla sin tapujos, pero, digamos, en lo que tiene que ver con las últimas declaraciones, tanto de la CGT, la reunión con la RETA y el acto en Defensor de Begrano, hay cositas que no me suenan. Una, dijeron, la CGT dijo, acabar con la jornada laboral semanal de 48 horas, es verdad, reducirla. Al mismo tiempo, se dice que es posible actualizar convenios colectivos sin perder derechos. ¿Eso te suena medio a que aceptan una reforma y, en todo caso, puede ser benigna o puede ser una complicación, sobre todo si gana la oposición, ¿no? No, a ver, si gana la oposición va a haber problemas, pero yo quiero resaltar en esto un dato muy importante, que los tratados internacionales de derechos humanos consagran lo que llaman el principio de progresividad, su contracara de irregresividad. Esto quiere decir que en materia de derechos sociales, jurídicamente, y a nivel de tratados internacionales y que es aplicable en nuestro país, no puede haber retrocesos. Esto se lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Nacional de Mauricio Macri en 2017, en el año 2017, cuando yo estaba ahí presente como uno de los denunciantes por violaciones a los derechos humanos en Montevideo, y estaba el Ministro de Relaciones Exteriores y la Directora Internacional del Ministerio de Trabajo del Gobierno de Mauricio Macri, y la Comisión Interamericana le dijo cuidado cuando además advertimos de que se mencionaba, todavía no había visto a luz el proyecto que no pudieron convertir en ley de reforma laboral, y le hizo la advertencia a la Comisión Interamericana de que no iba a ser avalada ningún retroceso en materia de derechos laborales en Argentina. Entonces, esto es un parámetro a tener en cuenta. Yo con modernizar no tengo inconveniente. Ahora, ¿qué es modernizar? Modernizar es reducir la jornada de trabajo. Claro, modernizar... La jornada de trabajo en la Argentina de 8 horas diarias o 48 semanales, tiene 94 años. No, no, claro. Modernizar no es la... El convenio 1, convenio 1 de la OIT, primer convenio de la Organización Internacional del Trabajo en 1919, hace 104 años, como el Maciclick, 104 años que tenemos esa jornada. La propaganda del Maciclick es que era eterno si duraba 104 años. Claro, seguro. ¿Cuánto avanzó la tecnología en lo que se te ocurra? ¿Cómo se incrementó la productividad? No se puede seguir con la misma jornada de trabajo que hace 104 años. Eso es modernizar. Modernizar es democratizar. Modernizar es sacar los poderes autoritarios. Digamos, lo que están proponiendo es que no haya más indemnización por despido. Eso se va autoritarismo a las relaciones laborales. Bueno, y ni hablar... Bueno, Rodríguez Larreta lo dijo como un referente claro a un posible presidente de la nación y un candidato a ir una interna. Aunque algunas encuestas lo muestran a Bullrich más que nada. Pero bueno, de todas maneras, insiste Rodríguez Larreta con el tema de la mochila austríaca, ¿no? que de golpe se puede explicar. Pero todo eso ya fracasó en la Argentina. Yo le pido a Rodríguez Larreta que se haga asesorar y que averigüe qué pasó en los 90. Mira, desde 1991 que se crearon cuatro modalidades de contratación, dos que no tenían indemnización por despido y dos cuya indemnización por despido era solo medio sueldo, la desocupación estaba en el 6,9% y en 1995 la llevaron mediando esa modalidad de contratación al 12,2%. En el 95 crearon cuatro formas de contratación más sin derecho a indemnización y con rebaja de las cotizaciones patronales y siguieron incrementando la desocupación. Y en el 1998 otra reforma más también flexible y terminaron con el 21,5% de desocupación. Las políticas que propone la red talaborales provocaron mayor desocupación en la Argentina y cuando se empezaron a restablecer los derechos a partir del año 2003 empezó a bajar la desocupación y en el 2015 estaba en el 6,5%. Dame una línea con estas leyes vigentes hoy, ¿eh? Dame una línea para que quede claro porque lo venimos remachando programa tras programa. ¿Por qué si bajás la jornada laboral aumentás la productividad? Porque la idea es muy difícil meterla en la cabeza a veces, ¿no? ¿Por qué? Mira, a ver, primero porque hay experiencias en el mundo. Sí, no, ya lo sé. Hay experiencias en el mundo. Segundo, hay estudios de la OIT. La OIT recientemente se lo dijo en un dictamen al hermano París de Chile de que la reducción de la jornada de trabajo incrementa la productividad. Eso si querés es de ejemplo, digamos, tengo acá mano. Pero la reducción de la jornada de trabajo, y esto yo quiero ser claro desde mi misión. No tiene por finalidad como primera finalidad incrementar la productividad. La incrementa. Pero la primera finalidad es mejorar la calidad de vida de la población. Ah, más bien, sí. No le busques más la buena. Segundo, redistribuir en alguna medida el trabajo existente. Esto como el cine, vos tenés un cine con 100 butacas entran 100 personas. Si vos hacés 200, perdón, dos funciones entran 200. Las butacas siguen siendo las mismas. Pero hubo más gente en el cine. Digámoslo, esto lo doy como ejemplo, ¿no? No, ya lo sé. Cuando vos reducís la jornada, no es que se crean nuevos puestos de trabajo, podrán crearse o no, pero redistribuís, esto pasó en Francia. No hay que generar sobreexpectativas en esto. Porque en Francia yo creo que fracasó porque se generó sobreexpectativas. Fracasó políticamente porque se generó sobreexpectativas. En Francia, la izquierda dijo se van a generar 2 millones y medio de puestos de trabajo. Se generaron, según las mediciones, entre 400.000 y 70.000. Y 700.000. Entonces vino a la derecha y dijo, ¿no vieron que no se crearon 2 millones y medio de puestos de trabajo? Gustavo, se me termina... Volve atrás. Se me termina... Sí. La otra, recuperar el valor del salario. Hasta hoy se perdió más del 30% del valor del salario. Sí. Si vas a reducir la jornada, recuperás el valor hora. No incrementás, pero recuperás el valor hora. Por supuesto, estamos hablando reducción de la jornada sin disminución salarial, manteniendo los salarios. Exactamente. Gustavo, la verdad que... Y aparte me lo resumiste todo. Un crack. Sos un crack. Luis, como siempre, un gusto estar en tu programa. Gracias por todo. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Un abrazo y lo mismo a la audiencia. Gustavo Ciampa, abogado laboralista de la corriente 7 de julio. ... ... ... ...